¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenido a un nuevo Nintendo Podcast Espero que todo el mundo esté súper bien hoy Vamos a tener un episodio bien empaquetado De par de temas bien cool Y algo que yo ni tenía ni idea, ¿ok? Eso se lo voy a dejar por el final Recuerda que si estás viendo este podcast No te olvides de dejar ese like Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Para tener este tipo de contenido todos los martes a las 8 de la noche Aparte de todo lo que más que estoy haciendo En el canal de YouTube, está empaquetado, ¿ok? Y tenemos que presentar al papillo Al duro, al maestro, el querido ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Dónde está escrito? Ahí está ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Cuéntame, papi Entonces vengo como que de un weekend de hype No sé si es que estaba emocionado Que por fin tuvimos un stream Relax sin estar peleando Y es que Por fin Estuvimos jugando un juego que Me sorprendió mucho la sesión de comentarios Que Bastante helpful Ayudándome, tirándome consejos Y estoy es que estábamos jugando The Division 2 Estaba jugando The Division 2 Esto es un jueguito Esto es un shooter, brother Yo estoy medio perdido Y es, es básicamente un looter Looter shooter Como si fuera Destiny por decirlo así Pero un third person Este shooter Más como con tiempos contemporáneos de acá De verdad, de verdad Que me encantó el juego Yo estaba buscando hace tiempo Un third person shooter Que es jugar Y estaba, ¿verdad? Jugando entre Unity 13 Que es uno de Playstation Vita Estaba buscando Y esperando con ansia The Day Before Pero todos sabemos Lo que pasó con ese juego Así que decidí tirarme A jugar un ratito The Division Que nunca lo había jugado Y wow Apareció gente Para jugar, brother ¿De verdad? Yes Apareció un corillo chévere El de Playroom Este par de panas míos Ya están jugándolo también Y gente En los comentarios Rápidos Tirándome consejos De cómo hacerlo El inventario del juego Y todo De verdad De verdad Que es tremendo juego Me apena No haberlo jugado antes De verdad Pero yo nunca había visto Lo que es Division Me lo comentaste tú Acá cuando Estaba, ¿no? Siendo el Pre-screening Del episodio Y qué duro, man Me está quedando Como un Battlefield O algo así Yo no sé Yo no soy muy experto En el tema Pero no, no No, es básicamente Porque sí tiene áreas Que son PvP Contra persona a persona Pero es mayormente Jugar cooperativo Con un corillo De cuatro panas Lo único negativo Que le he visto hasta ahora Es que no tiene crossplay Así que, ¿verdad? Si alguien lo está pensando Adquirir Pues tienen que ponerse De acuerdo con los panas Para tú poder entonces Jugar con ellos En la misma consola Sí hay rumores Pero son solamente rumores De que viene un update De crossplay Vamos a ver qué pasa También hay rumores De una tercera entrega De este juego Así que hay que estar pendiente A Ubisoft Porque la verdad Se me parla duro, man I'm really hyper Estoy bien modico En el tema Porque en verdad Yo nunca he sido Bien fan de estos juegos De shooter Pero tú eres un maestro En esto Pronto vamos a tener Uno de los invitados Que tenemos Cocinándonos Pero vamos a ponerlo para acá Que también saben muchísimo De esta vuelta de shooters Así que Esto es un upcoming Un upcoming podcast Nintendo Switch Game Tú sabes que Oye Estoy diciendo esto Y voy a hacer una confesión So Yo En estos últimos días Yo sé que yo Me paso viendo mucho Toda la vuelta Que es Lo que está bien Streaming Lo que está bien movido En juegos de Steam Para pausar Steam De toda la vuelta Para mantenerme en el hype Y durante el día Digo En la semana La semana pasada Whatever Si es que grabamos esto domingo Y hice un video ayer Sábado So Me lo voy a martes Ya sabes lo que quiero decir Este No no que hice Sobre un temita bien chévere En mi canal de YouTube Sobre cross progression Como que Cómo se trans De verdad La data Es el save Porque también tú tienes Un juego de Nintendo Switch Como lo llevas A 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 Que he estado jugando Porque obviamente Lo jugué en el Nintendo Switch Y cuando salió Me motivó Y actualmente Llevo como un año Jugándolo Bien casual Pero le he metido mano Es nada más y nada menos Que Temtem Sin embargo Llevo tiempo con el juego Y no lo acabo de acabar Porque este juego Tiene contenido Pero que bótate Brother Es la historia Más larga que he jugado En un juego De estos Monsters Taming Mano Mira que yo le he metido Sobre doscientos y pico Horas a este juego Y entonces que pasa Que yo lo compré Para Steam Deck Por seis pesos En el portal este de Neva Y obviamente Como tienes un MMO Tiene cross progression Cross save Toda la vuelta So Puedo jugarlo en el Steam Deck Puedo jugarlo en la PC Bajo Steam Obviamente Me lo puedo llevar Y puedo jugar en el Nintendo Switch Que eso está súper duro Entonces puedo seguir jugando De vuelta en el Steam Deck Y ese era como que el motivo De hacer ese video que yo hice Y que obviamente Son de los juegos Que ahora mismo Me paso jugando Así que Está bien par de duros De verdad A mí me encantaba Tentemos Ojalá Hubiesen más juegos En este género Que tuviesen ese tipo De dedicación A haber hecho este juego De esta forma Y a ese men tristeza Que no tiene la fama Que cogió al principio Cuando este juego ¿Tú no llegaste a jugar ¿Tú no llegaste a jugar alguna vez? Te pregunto No lo llegué a jugar Tenía un pana Luis, yo saludo Él lo estuvo jugando Porque estaba en esta espera De Pokémon Y en lo que esperaban Pokémon Tenía un corillo de gente Y Ten-Ten Y Ten-Ten estaba bien par de duros En su momento Rompió bien brutal Pero creo Que tienen algo Que me he puesto a mirar Y yo leo mucho Me meto en los comentarios De la gente Y toda la vuelta Y lo que dicen es que Les gustaría que este juego Tuviese un offline mode Como un modo Sin estar conectado Al internet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como no lo tiene Y es mandatorio Tener internet Eso es lo que yo entiendo Que este juego Le afecta Porque aunque Cuando salió Había un montón de gente Jugando Y no había excusa Con el internet Pienso que Tal vez El jugador casual Que no quiere estar conectado Y toda la vuelta ¿Me entiende? Pues me invito Que no quiero jugar Aparte No tener nadie por el lado Y entonces después Me conecto a internet Cuando me conecto ¿Me entiende? Pero Lo que pasa es que con eso El problema es Que estos juegos Pueden entonces introducir Lo que son los hackeos Como fue con Poké X Y toda la vuelta en Pokémon Porque como son offline Y de momento Tú los haces offline O sea online Pues puedes meter Ese tipo de vueltas Yo creo que esta gente Tiene eso bien amarrado Pero a mí me encanta Está bien Y lo entiendo Pero Chequéate esto En Este Cuando teníamos Uno de los torneos Que no estaba en ESP Gaming Con el corillo Nosotros a veces Cuando teníamos un evento grande O algo Nos quedábamos en Airbnb ¿Verdad? Todo el corillo junto ¿Qué pasa? Cuando recién salió Pokémon Todo el corillo De que todo el mundo No teníamos internet En ese Airbnb Claro Y todito estábamos jugando Pokémon Exacto Y dialogando entre uno al otro De un lado de la sala al otro De que Ah chomano Estoy haciendo esto ahora Ah chomano Me he encontrado el Pokémon Eso no se hubiera podido hacer en Tenten Porque requiere de online Eso es real Estar con ese corillo allí jugando No, no, definitivamente Y eso es algo que siempre he dicho Como que Qué pena Que tal vez Tenten No se tiró esa vuelta Porque la verdad Es que Hubiese sido un palo ¿Me entiendes? Pero también puedo Vivir y entender Por qué no lo hacen Pero a mí más También pues Tú sabes Como parte de la vuelta Que Pokémon Ese es el encanto que tiene Que toda la vida Pero Tenten Es un juego MMO ¿Entiendes? Y a mí me encanta Porque tú sueles ver La gente escribiendo En el chat Y tú escribes aquí Y te responden Y tú no te sientes solo jugando Ver gente por ahí Eso a mí me fascina Bro A mí eso es lo mejor De los dos mundos Un freaking juego O sea que Es como que Me encanta Pokémon Tenten Le he cogido un cariño De que yo me sé Los Tenten Y toda la vuelta Y tengo uno Shiny Y me salió O sea El juego tiene su Su calibre Pero pienso que Bueno hermano Le falta ahí Esas cositas Para maybe Dar un boom Pero en la primera entrega Quizás ellos Quizás no vayan a hacer Un juego aparte Como un Tenten 2 Y quizás Lo sigan actualizando Con el tiempo Este mismo juego Y a diferencia de Pokémon Que hace diferentes entregas Anual o semianual Quizás ellos Lo que van a hacer Es evolucionando el juego Y quizás Esta comunidad Siga creciendo poco a poco Porque es la primera vez Llevan como un año ya ¿Verdad? Ya lleva el año Bueno Desde que salió Full access Full access Y él salió en septiembre 2022 Que fue la vuelta Que salió Salió Falió para el público Que salió para Nintendo Switch Y yo lo compré En Nintendo Switch Y lo compré en septiembre Lo jugué por encimita Y luego lo apare Porque creo que Se fue en septiembre No me acuerdo Sé que salía Pokémon Ahí mano Pokémon estaba ahí Por salir Estaba seis casi Y entonces como que Todo el mundo dijo Como que Porque este juego No salió en verano Si salió en verano Este juego hubiese roto O sea hubiese partido Bien duro Pero salió muy pegado A lo que fue Pokémon Y obviamente Pokémon Septiembre 6 2022 En verdad Septiembre 6 2022 No me acuerdo Yo fui a ver Para ir a comprar Que no Así no Y habían Este Pero nada El punto es que La gente se queja Porque como que Ellos han hecho Muchas cositas Con cosméticos Y cosas así Pero como que No han añadido Más Temtem O sea no se sabe Si viene una segunda Entrega de este juego Como tú dijiste O viene un Mega DLC Para el juego No se sabe Que va a pasar Pero creo que Es una buena franquicia Que tal vez Es que a veces Esto es una crítica Que yo tengo Y te voy a hacer Esto no estaba Ni en el libreto Yo quiero hablarlo Hay veces Que hay developers Y te pregunto ¿Nunca has visto Un developer Que tal vez Danza un juego Le meten 1, 2, 3, 4 años Entre Early Access Y ya full launch Y después Tú lo sientes Como que Le bajan bien brutal Y como que Pierden el ánimo No sé si es eso Pero te pregunto ¿Qué tú opinas? ¿Has visto Algún developer así? No te puedo decir Un juego ahora mismo En Top of my head Pero sí He visto muchos juegos Que simplemente El juego sale Maybe te tiran Un solo DLC Y ya de ahí Se acaba todo Como que Ahora mismo Muchos juegos de Playstation Por ejemplo El Horizon Sale el primer juego Sale un DLC masivo Como maybe a daño Después del juego Y después ahí lo dejan Para trabajar En la próxima secuela Ok, ok, ok Pero si es el mismo juego Vamos a asumir Que tú eres un indie developer Te voy a dar un ejemplo Por qué te traigo esto Y por qué me refiero A esto con Temtem Hay un juego Que cuando salió A mí me fascinó Bien brutal Y yo le metí Horas como centella Y fue este juego Se llama Astroneer ¿Qué pasa? Este juego Aunque fue un caos El origen de su Development Porque fue un revolú Tiene un documental Bien bonito Sobre el juego Cuando salió en el Switch Rompió bien duro Este juego Estuvo en los tops Cuando en su momento Cuando salió Pero creo que este juego Salió como para el 2015 2016 Cuéntelo algo corto A pasar del tiempo Que el juego salió Y que lo salió Le metieron contenido A la vuelta Este último año Fue un año bien Casi Ya no le metían nada Fue bien poquito Lo que le añadieron Creo que tuvo Uno que otro Deis masivo Y otro bien chiquitito Pero como que ya no Tú no ves Ese marketing En las redes sociales Sobre videojuegos Y Oye Un juego que Mientras le mantienen Dando contenido Gratuito Pues obviamente Tú ves Que la gente Lo sigue jugando Y se sigue vendiendo Como por ejemplo No Man's Sky Es o no No Man's Sky Es un juego Que la gente Sigue comprando Sigue comprando Cuando sigue metiéndole Más contenido So esta gente Los developers Los compraron Ahora son dueños Yo creo que te había comentado Eso en estos días Ahora son los dueños Los que Hacen el juego De Cult of the Lamb So se espera Que ahora Con este nuevo ¿Verdad? Head Company Arriba de ellos En ese tipo Pues que entonces Ya prometieron Que viene una expansión Para el juego Prometieron un par de cosas Y tú dices Pues mira Mano Me encantaría Que Temtem Tuviese eso Si no quieres Continuar con el juego Estás medio cansado Me viene otra gente Que le viene Con una mentalidad Diferente Y le saca Un performance brutal Y te hace un juegazo O sea ¿Me entiendes? A mí yo le metí A 100 Temtem nuevos Sí, es verdad Que sí Mira por lo menos Un DLC Lo pago Par de monstruos nuevos Tienes estos cosméticos Para los monstruos también O algo así O sea Puedes hacer muchas cosas Los juegos MMO Te pregunto Tienen usualmente Esta vuelta A tener expansiones Todo el tiempo Así funciona Hay un juego Que llevaba Y lleva todavía corriendo ¿Cuál? Un montón de años DC Universe Online Ese no es como Cachar monstruos Eso sí es un MMORPG Pero Mano Y muchos MMOs Yo los veo Que duran años Y años Y años Y expansión Tras expansión Y el de DC Universe Online Tiene un montón De expansiones Sí Chicos Sí No sé Mano A veces yo digo Como que contra Me gustaría ver Que estos juegos La compañía que los hace Que no se desanimara Que si siente Que está perdiéndole El enfoque O lo que sea Mira Tráete gente nueva O mira A ver si buscas Alguien que te dé El budget ¿Me entiendes? Porque mucha gente Dice eso Algo que le resultó A DC Universe Es que el juego Originalmente era pagado Más después Tú tenías que pagar La membresía Para tener Cosas adicionales Dentro del juego Lo que hicieron fue Entonces mira Vamos a dejar Esta membresía Vamos a dejar Una versión free Limitada Y entonces que la gente Tenga el free to play Para que puedas empezar Eso es un modelo Que ayuda mucho A los juegos El mismo Rocket League Por ejemplo Rocket League Empezó como siendo Un juego pagado Para que no lo sepa Claro Que yo lo había comprado Para Nintendo Switch Que me daban los cajitos De Mario y de Luigi Yo también Lo pagué Exacto Y después de momento Lo pusieron free to play Pues mira Pero ¿Por qué fue? Porque tú Porque los compraron Eso era Epic Game los cogió ¿Verdad? Sí Pero ¿Qué pasa? Que entonces Ellos vieron Que los números Estaban bajando Pues ¿Qué hace? Mira Olvídate Por los free to play Vendemos un montón De cosas cosméticas El mismo modelo Similar de lo que hace Fortnite Y el juego Se mantiene entonces En movimiento Porque tiene gente Jugando Aunque tú tengas Gente que no te gaste Ni un centavo Cualquiera Es gente Que está online Y motivas entonces A los otros Al que sí te gasta Que mira Siempre hay gente jugando Pues déjame Comprar un cajito Comprar de esto Ay Palucime Palucime Con 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 Yo tengo el freaking Pati móvil Pues tú sabes que Por esa línea Es la que quiero llevarte O sea yo creo Que los developers No deben O sea si Deberían Mira si Tenten Fuera free to play Yo te hago otro cuento O sea que Tenten Vale 60 pesos Claro no te cobran Más nada Y todos los hotéis Son gratuitos Pero si Tenten Tuviese otra mecánica Y aunque tienen Vale el paso Y toda la vuelta Si el juego Fuera free to play En general Yo te hago un cuento A ti muchacho Es más deberían hacerlo Por ejemplo Free to play Y el que lo haya comprado Que si hacen una expansión Que la expansión Sea gratuita Para el que lo compró ¿Entiendes? Y todo el que entre nuevo Pues la tiene que comprar ¿Me sigue? Pero el que ya te pagó Por el juego Que te lo den gratis Pero para mí Sería brutal En el juego Cosas digitales Al que compró el juego Para que no se sienta Tampoco que lo dejaron atrás Pero juegos que son pagados Que sean únicamente online Si deberían Después de un tiempo Digamos después de un año Dos años Maybe Tres años Maybe Volverse al modelo free to play Ya que mira Ya vendiste la mayor parte De las copias Que ibas a vender Eso es así Pues mira Cambia el modelo Si tú quieres mantener el juego Y tú quieres mantener el público Y tú ves que las ventas Ya no se están moviendo Cambia el modelo Atrévete ¿Te atreverías a jugar este juego? Papillo Mira esto Este juego Este juego Este juego va a romper Bro Yo estoy bien moti Con este juego Sabe Súper mega moti Me atrevo Yo estoy bien moti Con este juego Este juego Yo lo voy a comprar Day one Esto sale el 19 de enero Y no va a salir a Nintendo Switch Lo sé Perdón Pero va de igual Eso va para Steam Early access Y va a estar también En Game Pass By the way Game Pass Game Pass Lo puedes bajar Si tienes Game Pass Lo puedes bajar Bad World Todo un Pokémon Open World Game Sim Pa mezclado con Ark Mano Si me encanta Que el diseño De los monstruitos Se ve tan Pokémon A la misma vez Sin serlo Y antes Tienes mecánicas De Shurel y todo Si bro Este juego está el carete Papi La verdad Tenis tonito Este juego Va a estar bien duro Acho Sabes que me lo vendiste Papi Yo lo voy a comprar Y lo más brutal Es Oye Importante Este juego A pesar de todo No va a costar 60 dólares Early access Creo que va a estar En euros Eran 29,99 Imagino que acá Va a ser 40 pesos Que no va a estar Bien caro Y va a salir En Xbox Game Pass También Day One Y La verdad es que Papi Yo estoy bien mod Y yo no sé Mira ahora mismo Son bien pocos los juegos Que vamos a tener Como que para Nintendo Switch Ahora mismo el lanzamiento Y este juego en particular Sé que no viene para Switch Por el momento ¿Verdad? Maybe en el lanzamiento full Si tenemos el Nintendo Switch 2 Y lo integran Rompieron Se guillaron A ver que Ahora mismo Acabo de meterlo en mi wishlist Si papi Este juego va de Igual han comprado O sea Bueno yo apliqué Para ver si me dan un codito A ver Les escribí a ellos A ver si A ver que pasa Pero Hola que haces De verdad que está bien Parle duro Mano Parle world He visto poco a poco A la gente Incrementando el hype Cuando Esto lo anunciaron Hace más de tres años Tres años atrás Tres años atrás Y ahora al final Y ya estaba bastante Bien montado Pero ahora Juego a estar Si es parle duro Yo estoy bien motivado De verdad Bien bien motivado Así que Esto es lo que viene Esto es otro Yo no sé si No es un MMO Pero No sé Se ve prometedor A mí en lo personal Me motivó bien duro Por lo menos el género Dice aquí que Action Adventure RPG Este Por lo menos en Steam Es como lo marcan el género Y es un juego De una compañía indie Que es Pocket Pair Pocket Pair baby Pero es de Japón Yo creo la compañía Si no me equivoco Creo que la compañía Es de Japón Estoy seguro Ellos mismos están siendo Soft Publishers Ellos hicieron Craftopia Ese estudio Hizo Craftopia Y Craftopia no es un mal juego Está chévere Tengo que decirlo Ahí lo dijo Así que No viene para subir Pero es un upcoming game Regalado Mira 25 dólares en Windows O sea Hay otro jueguito Que me dijiste ahorita Que estás bien moda Y que te gustó Se llama Se llama Se llama Se llama Ah Sí, sí, sí Ese lo tengo en vela Ya mismo sale Prince of Persia The Lost Crown El juego se ve bien Parle duro ¿Sabes? Sí De verdad ¿Qué hicieron? Es básicamente Es como un 2D-Size Crowder Es un Floor Metroid Pero en Prince of Persia Y el combate Está bien duro Básicamente es como Metroid Castlevania Y se ve que es Básicamente mecánica ¿Ves? Mira A mí me freaky En esos tipos de juegos De estar haciendo Backpack Virando para acá Virando para acá Hay que ver Cómo es el combate Pero se ve bien nítido Sí, no Es súper interesante En verdad Ubisoft Fíjate Ubisoft a pasar de los años Ha apretado bien brutal Tengo que decirlo Han apretado bien duro Y los juegos que están haciendo Están Están ready Lo que pasa es que los juegos de Ubisoft Deprecian bien rápido Ese es el problema que tienen los juegos de Ubisoft Que ellos lo tiran en 60 hoy Y el viernes Está en 49, 99 Ya lo bajaron de precio Sí, entonces mucha gente se aguanta De comprarlos en lanzamiento Porque saben que bajan de precios rápido Bajan de precios rápido Este juego está Ejemplos ahora esta semana ahora Y te apuesto lo que tú quieras Que ya en febrero 14 Ya tiene ya 20 pesos menos de descuento Fácil Obligado Por eso mismo lo estoy velando Porque no sé si comprarlo en el lanzamiento O esperar un mes Para comprar Pero por lo mismo Sí, pues vamos a ver Yo voy a Por decir una forma Yo voy a esperar Yo pedí para ver si me daban también Código de review Estoy ahí joseando full Escribiendo a dos lados Pero vamos a ver si se da o no se da Pero en el caso de que no se dé Pues cuando lo vea En los próximos meses En un buen sell live Me tiro Pero juego se ve bien par de duro De verdad que yo Ay, tienen un demo Que si lo quieres bajar Lo quieres jugar ahora mismo El demo lo puedes aprovechar Y sale el próximo 18 de enero Así que está Yo te voy a ser honesto Si me das a elegir Entre Power World Y Prince of Persia ¿Verdad? Gasto mis chavitos Yo gasto mis 40 pesos Sí En el de Power World Porque sé que lo voy a jugar más Es más mi tipo de juego Pero este juego Es una obra maestra Power World Me convenciste de verdad Viendo Vamos a jugarlo juntos Vamos a darle juntos Me atrevo Lo digo aquí mismo hoy Me atrevo a jugarlo Y creo que va a tener No sé si tiene crossplay Como en la vuelta ¿Verdad? Pero es vos y PC Están bien así Mira Enyuntado Así que yo imagino Que puede tener algo chévere Le damos, le damos, le damos Es verdad que hay Hay otro jueguito que sale en febrero Que no sale en enero Pero sale en febrero Pero es de los Ahora mismo los top tier Que tiene Nintendo Y es nada más y nada menos que Mario vs. Donkey Kong Oh yeah Este juego yo lo quiero jugar Yo no sé si va a costar Lo mismo 60 flas Toda la vuelta Pero yo lo quiero jugar En verdad me llama la atención Yo imagino que GameZone Los va a tener Así que vamos encima Los que dengan Los promocionamos Olvídate ¿Esto es emotivo o no? Fíjate Mario vs. Donkey Kong No me tiene tan hype Pero Contrido y su serie Que es un juego Que es bien fun to play Que cuando uno Quizás si no tienes El mismo nivel de hype Yo que estoy ahora Yo te apuesto Lo que sea Que tú te compras el juego Y empiezas a jugarlo Y te vas a freaking divertir Porque esa es la magia Que tiene Nintendo Sí, exacto Ellos le añadieron Creo que un montón De niveles nuevos Por lo que estuve mirando Este Y también obviamente Pues Nada Tiene muchos niveles Tiene 130 niveles Eso es un montón Oíde Le metieron contenido Así que yo entiendo Que debe Debe correr Debe correr Claro obviamente No es el juego del año Pero Es un filler Es que estamos en la Estamos ya Y es real Ya yo he cambiado Mi manera de pensar Estamos en la recta final Del Nintendo Switch Es la realidad A menos que venga Un Nintendo Air Es que cambie todo Mi manera de pensar Otra vez Y me da un 8 Esa es la que hay Yo creo que estamos Ya en la recta final De la generación De Nintendo Switch Y vamos para lo próximo Esa es la que hay Y hablando de lo próximo ¿Qué tenemos por ahí? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema Principal del podcast? Yo te voy a hacer Una pregunta Ok, vamos a ver Ay Dios mío ¿Tú crees Que un Nintendo Switch 2 O un Nintendo Switch Pro Como lo quieras llamar Ajá La próxima generación De Nintendo Switch ¿Tú crees que tenga Mucho espacio Para competir Ahora que están saliendo Tantos peces portátiles Para jugar? Ay Adri Lo que pasa es Que O sea Nintendo no compite Con esas Esas consolas Porque su plataforma De videojuegos Es 100% distinta Y realmente Lo que te vende Al final del día Es un Mario Un Zelda Un Metroid Un Kirby Un Smash Pokémon O sea En eso Nintendo Ellos son los que No van a tener competencia ¿Entiendes? Ahora bien De que si hay Mucha variedad En el mercado Y que actualmente Está todo el mundo Con diferentes tipos De alternativas De estos videojuegos Digo Estas consolas portátiles Tipo mini PC Sí mano Hay un montón Es una realidad O sea Te soy sincero Hay un montón Y ahora mismo Siguen saliendo más Recientemente ¿Qué pasó Recientemente? A ver Zumba La compañía MCI Anunció oficialmente Porque ya se había filtrado Pero anunciaron Oficialmente El MSI Claw Y si este Tengo que decir Claw Como si fuera Toy Story La guerra Oficialmente Porque se había filtrado Como una semana antes Y después Ahora que está haciendo ¡Hala otra vez! ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice? La guerra ¡Wow! I'm impressed Continúa Continúa Wow Que ensayo Pero sí Me sorprende un poquito El hecho De que se hayan ido Una vuelta un poquito Diferente De lo que ha hecho Asus Con el Arrow De lo que hizo Valve Con el Steam Deck Y ellos se fueron Con un pensador Intel Ok No quiero hablarles Muy técnico A todo el mundo Pero Eso lo que significa Es que Te estás yendo Con unas especificaciones Bien diferentes Un Intel Core Ultra 7 Con gráfica De Intel Arc Que básicamente Pues sí sabemos Que Intel Arc No es el mejor GPU Que vas a encontrar Por ahí Pero es bueno Para cuando Estás usando Pantallas pequeñas De poca resolución Ahí entonces La diferencia No es tan marcada Verso la GPU De computadora Por ende Se ve Que va a correr Bien también Aparte que Le puedes conectar Un GPU Externo Como haces Con el Arrow Y si la quieres Si la quieres dokear En una computadora Con estable Un GPU Let's go Y eso es lo que estoy Viendo que se está Formando una competencia Bien fuerte En este espacio Tanto ASUS Como MSI ahora Lenovo Con el Lenovo Legion Entonces Que le estás dejando A Nintendo Si es verdad Que Nintendo Tiene Sus franquicias Exclusivas Que le mueven Unidades Pero En estos últimos Años Hemos visto Que se están Volviendo bien Comunes Yo nunca Me esperaba Ver gente Por ahí Con Stindex En la mano Y es algo Que se está Volviendo Bien común El Arrow Yada Yo no me esperaba Ver un Arrow Yada Cuando tú veías Este tipo De computadora Antes Antes de que saliera El Stindex Estaba por ejemplo Ayanio Este El One X Player Y habían otros más Y tú nunca Los veías por ahí Porque eran cosas Bien rare De encontrar En la calle Y ahora Steam Valve Logró Quizás Bajar un poquito La barra de precios Y muchos Están tratando De competir En ese price point Y lo que está Provocando Es que sean Más comunes Estas computadoras Portátiles Que quizás No le afectó Mucho al Nintendo Switch Porque Nintendo Switch Tenía Muchos años De ventaja Pero si ya Yo tengo el Valve Stindex Y no soy Alguien que le interese Tanto los exclusivos De Nintendo Claro ¿No crees que esto Le pueda afectar Ventas a Nintendo? Lo que pasa Es que Manos No creo que lo vaya a hacer Porque la verdad es que Usualmente Pues como vemos Nintendo Tiene un Nintendo Switch Pro Vamos Un Nintendo Switch Que tenemos ahora Pero con el poder Que hace falta A esta nueva generación Y toda la vuelta Ya Nintendo Ya Nintendo con eso No le falta más nada Nintendo con los juegos Que tiene Que son juegos Super épicos Ya con eso nada más Nintendo en eso rompió Claro Voy a ver un ejemplo Si juegos como Zelda Por ejemplo Estuvieran En un Roguelike O estuviera un Stindex Nintendo no tiene nada Que buscar Ya Nintendo Perdió ¿Entiendes? Lo que Nintendo Lo hace distintivo Es que su Su gama de videojuegos Es una gama de Videojuegos Que no tiene más nadie Y eso Es lo que actualmente Lo hace ser Lo que es A la que Nintendo Reparta su IP Ya Nintendo No tiene nada Que hacer con el tema De las consolas Porque por más que Inove En el modo de juego Vas a conseguir esto En otro lado ¿Entiendes? So A mi entender Yo creo que Lo que Realmente Se afectan Entre ellos mismos Es en el Stindex El Roguelike Y el Y ahora El Cloeste Con el Lenovo Otro que hay Ellos mismos Están compitiendo Contra ellos mismos En mi opinión Ahora bien Siento Y te soy sincero Para mí El Stindex Sigue siendo líder En esta generación En toda esta vuelta De las consolas Que son así como Portátiles Que son tipo PC Para mí El Stindex Sigue siendo el líder Es la forma que yo En estos momentos Lo veo O tal más Y toda la vuelta Porque no soy experto En la materia Pero a mi entender Eso es lo que Y para mí Algo que le ha afectado A los demás Aunque No lo crean Que sea un factor Es Windows Porque Windows a veces Se sobrecomplica Para tú poder Hacer algo Bien en el Arogeada Y Como que Windows No es un software Que está optimizado Para usarse De este Form Factory Windows está optimizado Para usarlo Con un mouse Con un keyboard Y con una pantalla Touch Claro Pero no está hecho Para utilizarse Con un D-pad Con estos botones De control Y a veces Ese es el problema Donde Windows lucha Con el mismo Windows Para ver quién Toma control de qué Mientras que El Stindex Vals Lo optimizó Para tú Usarlo Como si fuera una consola Y es la experiencia Más Que se siente Como una consola De todas estas Computadoras portables Claro No, no Definitivo Pero también Acuérdate Que también Aquí hay algo Importante Mira En el día Cuando el Nintendo Switch salió La batería No le duraba mucho Y fue una crítica Que lo más que duraba Eran básicamente Tres horas En el caso De Stindex Habla con la revisión Que tuvo La batería Le dura casi el doble Si te duraba Antes dos horas En un juego Bien demandante Te dura Tres horas y pico Casi cuatro Fue un plus En el caso Por ejemplo De Rogalite La crítica principal Es que lo que te dura Son como hora y media Dos horas Y se fue Y creo que un poquito Está menos Porque el Rogalite Consume mucho En el caso Del Club No estoy seguro Cuánto es la vuelta De la duración De la batería Tiene una batería De 53 Wh So Es durar bastante Ahorita Lo que más que ellos Todavía no están diciendo Cuánto tiempo Te debe durar Si obviamente Son los detalles Que no todo el mundo Va a querer hablar Pero si te fijas También Yo estoy viendo Esta máquina Y me impresiona Que por todos lados Está bien abierta So Está bien enfocada En mantenerse fría Si te das de cuenta En la pieza De toda la parte de atrás Está todo abierto Versus lo que es el Steam De que está por todos lados Prácticamente sellado Al igual que por ejemplo El Rogalite Que tiene unas áreas Que están abiertas Pero otras están cerradas De lo que te está promoviendo Esta gente Es como que Mi máquina Se va a sentir siempre fría Porque lo salió En una parte del trailer Como que Si no me equivoco Creo que tenía Dos habaniquitos También Así lo vi ahora So ¿Qué te quiero llevar con esto? Esta gente Siga aprendiendo Lo que están haciendo Los demás Porque no te sorprendas Que cuando están En un development Cojan una consola De un Steam Deck La abran Y digan Ok Esto es lo que vamos a hacer No vamos a poner uno aquí Vamos a añadir esto acá Vamos a cambiar aquello Lo otro Y hacen una consola Nueva Por eso es que A pesar de todo El Steam Deck Para mí tiene ventaja En toda esta vuelta Lo que es que La plataforma de Steam Está brutal Y es básicamente Valve Estaba dispuesta A perder un poco De dinero inicialmente Pero ganar más Con la eventualidad De que más gente Va a estar comprando juegos A través de Steam Esa es la idea De Steam Deck Y la idea De cualquier consola De Playstation De Xbox De Nintendo Es que Si tú pierdes Un poco de dinero El primer año Con cada venta Que tú hagas Como quieras Lo recuperas A través de software Y por eso es que Lo primero que sale Cuando tú prendes Un Steam Deck Es Steam Sí, pero Ahora mismo Ahora mismo Nintendo se jalta Con el Nintendo eShop Claro Eso que te acabas de decir Es la realidad El flow este De estar comprando En la tienda Juegos a 3 pesos 5 pesos Y que venden Que venden miles Y miles y miles O sea, mira Tú sabes que Lo otro día estaba pensando Cuando de momento Estaba viendo en Twitter O X, whatever Que sale Wario Y promueve un juego De Nintendo Switch Que por ejemplo Está en 5 pesos en especial Yo digo Wow Esta gente Le pagó a este muchacho No Nintendo Sino el developer Probablemente Le paga Wario Para que mira Promoveme este juego Y de ese post Fácilmente Vendes Que se yo Mil Dos mil Copias del juego Aunque sea 5 pesos Tú sacas 5 por 2 mil Y son un par de pesos O sea, cuando vienes a ver La verdad es que Estas compañías También se nutren mucho De ese software digital Que venden Pues yo me imagino Que algún día Nuestros juegos Fisiquín Los van a terminar ¿Me entiendes? Ya no van a ver Juegos Fisiquín Ya estos juegos Así van a desaparecer En cassette Tú vas a ver Eventualmente No quiero, no quiero, no quiero Pero puede pasar So, entiendo que Vamos a ver Bueno, yo espero que El próximo Nintendo Ya pronto lo anuncien Está todo el mundo Esperando esto Siguen saliendo Un montón de rumores Seguimos haciendo Podcast con Mil rumores De esta gente Porque la verdad es que Mano Está brutal Yo encuentro que Yo soy bien hipócrita Conmigo mismo Porque yo estoy aquí Analizando Analizando que Le va a afectar las ventas Todas estas consolas portátiles ¿Verdad? Pero a la misma Va a ver Yo estoy 100% seguro Que Day One Sea lo que sea Que anuncie Nintendo Lo vas a comprar Pero lo vas a comprar Papi Eso es el rey Mano Lo vas a comprar O sea Vamos a ser realistas Nintendo va a ser Va a ser el líder En el universo En el mundo En ventas de consolas portátiles Para jugar videojuegos Estas otras tiendas Sí Han hecho sus cosas Y yo súper motivado Con el tema Porque uno lo consume Pero para mí Nintendo siempre va a ser El líder en la vuelta Y no se van a salir De la vuelta Esta híbrida Eso fue el palo Que más ellos le hicieron De hecho lograr No, eso no va a pasar Crazy Prediction Aquí Mira a ver Yo te apuesto Lo que sea Que esta generación Va a ser algo diferente Si viene con el mismo Form Factor Que el Nintendo Switch O sea Que tenga un docking Ok Yo te apuesto Lo que sea Que ese docking Va a ser más De lo que hacía Este docking Que este docking Simplemente Pues le permitía Más power Para que el Nintendo Switch Mismo Hubiera 1080 Y corriera más ¿Verdad? Más alto Con más power Yo creo que el docking Va a ser clave Va a ser clave Sí, yo creo que el docking Va a ser clave Para que los juegos Corran mejor Cuando estén dock Ok, ok, ok Bueno Me vi esta vez En vez de simplemente Ser un Como un repetidor De señal De imagen Que básicamente Eso es lo que es Porque digo Aunque también Digo, me corrijo ahí O sea En un momento dado Habían juegos Que cuando estaban dockeados Aumentaba el performance Sí, pero eran más Porque como estás corriendo En corriente Ok Pues El juego Quitaba cualquier restricción Porque no te vas a gastar La batería Porque estás corriendo A través del docking No es que el docking Per se estuviera haciendo algo Sino que Al estar en el docking Pues dicen Mira, puedo dejar más power Porque no voy a matar la batería So, olvídate Sube los clocks Del procesador del Switch Sube esto Y olvídate que estás dock No se te va a acabar la batería Ok, ok, ok Pues mira A mí me vi ahora Quién sabe Si en vez de tener Esa dinámica Se vaya un poquito más Deep en esa parte Y que realmente Vaya un next level Creo que pudieran sacarle Un mejor provecho Bien brutal A un docking station Más trabajado Y que aunque Vamos a hablar Claro Ponle que el Nintendo Te cueste Que se yo 400 dólares Que es lo que se espera Pero 400 dólares Bien pagado Como decimos acá Que tenga un buen dock Y que sea algo bien chévere Yo creo que sería un palo Que tenga power ¿Verdad? El ROG Alley Tiene un puerto Para tú conectarle Un GPU externo ¿Verdad que sí? Ok Que si tú le conectas Un externo al GPU Es como si fuera Tu tarjeta de gráfica Pero pues Externa Que lo dice ¿Verdad el nombre? Pero para que los juegos Puedan correr A una calidad Más alta ¿Qué te hace pensar a ti Que Nintendo No ha tomado eso en cuenta Y que el docking de ellos Ya venga entonces Quizás con dos conectores Uno para power Y uno para el GPU externo No, sería un palo O sea, una cosa bien brutal ¿Verdad? Para mí sería algo espectacular Sería un viaje Bueno Y yo creo que Debe ser Lo que ocurra En lo prospectivo Debe pasar ya Que solamente Que el dock No sea simplemente Un device Para repetir Sino que Para transmitir una señal Sino que sea algo ya Que sea clave En el performance Del Switch A la hora de jugar juegos Que sean demanding Que tenga la oportunidad Del Switch De impulsarte esos juegos Y que verdaderamente Corran súper bien Es lo que a mí En lo personal Me gustaría Si ya el docking Sin hacer nada Simplemente Con proveer el power Y pasar la señal de HDMI Sin hacer nada Ya los juegos Subían De calidad Imagínate si Nintendo Le añade algo más Claro No, no Y volvemos Aparte de eso Yo espero que Nintendo Venga con algo espectacular Tú sabes De verdad que yo Muero de ganas Que ya anuncié En la próxima consola Este Porque con todo Lo que sigue saliendo De las demás Otras compañías Que están haciendo Este tipo de Devices portátiles Para jugar videojuegos No quiero que mi gente No es que se me quede atrás Porque No importa lo que tiren Van a romper Pero ya queremos ver Tú sabes Los líderes Los que mandan Mira que es lo que tú Vas a traer este año O sea Zumba ya Porque de verdad Ustedes son los jefes Vamos Todo el mundo siempre Toma nota Y esa es la realidad Nintendo en la creatividad Eso es lo duro Lo que sigue analizando acá Puedo pensar Es que quizás No tenga el mismo éxito Que el Nintendo Switch Original Puede pasar Puede pasar Pero no es que No va a vender Es que quizás No va a vender igual Que como vendió El Nintendo Switch Esa es mi teoría Ok Porque Nintendo Switch Fue algo Que en su momento Cuando salió Fue bien innovador No había nada Igual A un Nintendo Switch Nada que tú te pudieras Llevar portable Y tenerlo doqueado Todas estas computadoritas Salieron después Y no hacían ese feature Así es El Steam Deck Es el primero Que te puedo decir Que empezaron a conectarle Para que lo sacaras Para la computadora Y después el arolleada Pero antes de eso Era o full portable O tienes una mini PC acá Nintendo es el primero Que hizo algo Tan fácil Como Ponlo ahí Y se acabó Así es No, no Y la verdad Es que te ha sido honesto Para mí Con el Nintendo Switch Nintendo rompía En la innovación De hacer una consola Que fuera híbrida Y yo lo decía De la manera De que Otra es un palo Porque Me sale Economic King Vamos Uno no tiene 500 dólares Para estar gastando En una consola 500 más En un portable Y pues tengo los dos En el mejor mundo Por eso había Muchísima gente Que eran nada más Nintendo Switch owners Y con Nintendo Switch Pudieron jugar Juegos como The Witcher Maybe jugar Fortnite Porque era lo único Que tenían ¿Entiendes? Y poder jugarlo En el televisor Era un palo Porque Volvemos O sea Le sacas el provecho A tu inversión Y eso fue lo que hizo Playstation Hace años atrás Para el Playstation 2 Por allá Donde le metió Creo que fue DVD Si no me equivoco ¿Verdad? Estoy equivocado DVD o Blu-ray Whatever Playstation 2 fue DVD Y era un tiempo Donde no habían DVD En casi ninguna cosa Ajá Y eso fue lo que Como que mira Puedes jugar videojuegos Y a la misma vez también Tienen la opción De DVD De ver peliculita Oye Oye Por favor Eso fue algo En el momento innovador Porque en el GameQ Tú no podías poner Un disco grande Era un disco pequeño Pero ellos ahí Se le fueron adelante Y dijeron Oye Podemos hacer esto Porque nadie lo está haciendo ¿Me sigue? So Por ahí voy Nintendo tiene una oportunidad De quizás también Entonces con esta nueva generación Hacer algo innovador Pero Cuando tú ves todo Como que ¿Qué más tú puedes hacer? Ya echo controles de motion Ya existe el VR ¿Qué más tú puedes hacer? Mira Vete más adelante De las PCs Así Exacto What's next? Después ¿Qué es lo que seguiría? Y yo creo que Ahí deberían entrarle Y creo que debería ser algo Que verdaderamente Tienen que romper Maybe con el software Con los juegos Que sean unos juegos brutales Yo creo que ya es hora Que Nintendo se tire un flow Digo Esto soy yo Acaba diciendo cosas Tipo Battle Royale Nintendo All The Way Para que Nintendo Solamente dependa De juegos como Smash Que tenga toda la colaboración De un montón de jugadores Si no imagínate Un flow Smash Con todos estos jugadores Pero en un Battle Royale ¿Entiendes? Y que utilicen Las pistolitas de Splatoon Algo así Que se inventen algo O sea que no tienen que ser Tan gráficamente gráficos Pero pueden hacer Algo chévere ¿Me entiendes? Un mismo Battle Royale Con Splatoon Pero con DLC De diferentes personajes De Nintendo Sí Eso estaría que se va a vender Imagínate Un Mario Con la pistola de Mario Sunshine Por ahí Este con la pistolita De agua de Mario Pero en el juego de Splatoon Entonces Y lo van a vender Así lo venden En 60 dólares Lo van a vender Por ser Nintendo Y es lo que te quiero llevar Nintendo va a vender Lo que venga Porque ya Están tan sólidos Entre todo lo que Están haciendo Pero las películas Que vienen Y todo lo que van Añadiendo A los parques Estos temáticos O sea Que lobo O sea Mano Lo que falta Lo que falta Es que el monte En tienda Es una en Orlando Que monte En una tienda Que se yo En Las Vegas Y en diferentes lugares Como los Pokémon Center Que se tiren por esa vuelta Y que me dan mano Porque en verdad Nintendo está demasiado duro Por eso es que se dan El lujo de que Se pueden sentarse Para atrás Y esperar Cuando ellos entiendan Que esa es la vuelta La que hay Tienen que tener el miedo Que no les pase La situación del Wii U Y es perfectamente entendible Tienen que estar pensando O yo mercadeo esto Si se parece Si se parece al Switch Como yo lo puedo vender Que la gente Lo quiera comprar Porque si me pasa Lo mismo Que me pasó De Wii a Wii U Vas a tener problemas serios Eso es así So Están cagados Puede pasar Es normal Pero también yo pienso Que aparte de que Estén medios cagados Yo creo que es más En la vuelta De que tienen algo Tan brutal A la mano Este Que maybe no están No desesperados Te diría Pero tal vez Están tan seguros De lo que van a hacer En lo próximo Lo que viene Que se pueden dar El lujo De estar tranquilos Deja que Switch Siga vendiendo Si lo que tenemos ahora Viene a Esto va a ser Luego icónico Así que Justo hoy tenemos Algo súper bueno Y verdad Nos va No sorprende Porque queremos Queremos ya Que anuncien ya algo Así que Corillo Espero que les haya gustado Hoy nos metimos a fuego Papi Un montón de temas Ahí CJ dime Donde te consiguen Papillo Mira Corillo Me pueden conseguir Como CJ Tactical Gaming En todas las plataformas sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Y Twitch Que ya estamos transmitiendo En vivo de nuevo Ahí estamos Recuerda que te consigues Tu buscaría en GamerPero En todas las redes sociales Y que los nintenderos Podcast salen todos los martes A las 8 de la noche Y recuerda también Dejarnos tu like Y tu grandiosa suscripción Ahí nos suscribes En verdad Para que puedas contener Todo el contenido Que nosotros estamos trabajando Para vos Así que papi Estamos ready Nos fuimos Oye Nos vemos Bye 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 Bye